¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Itlali y bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré a hacer estos bonitos y sencillos separadores de libros al estilo origami. Espero te guste este video. Vamos a comenzar. Yo tengo aquí un cuadrado de 10 x 10 cm cada lado. Si lo prefieres, puedes hacer otro más pequeño de 7 x 7 cm. Voy a comenzar por doblar mi hoja a la mitad. Procura marcar muy bien los dobleces. Te va a quedar algo así. Vas a doblar el otro lado y te va a quedar la forma de una cruz. Este lado de la hoja lo vas a llevar hacia el centro. Recuerda marcar muy bien los dobleces. Vas a dar la vuelta a tu hoja Y vas a llevar esta puntita Hacia el doblez Que quedó en medio. Voy a hacerlo del otro lado también. Y te va a quedar algo así. Vuelve a dar la vuelta a tu hoja Y esta puntita la vas a llevar hacia este extremo de la hoja. Marca el doblez Lo ves, te queda algo así. Vuelve a dar la vuelta Y como puedes ver, te quedan estas dos pestañitas. Fíjate muy bien en el paso siguiente. No es nada difícil. Simplemente introduce así tu dedo Y con el otro vas a marcar el doblez De esta forma. No es difícil. Haces lo mismo del otro lado Y te va a quedar como un moñito. Ahora, esta puntita La vas a doblar hacia adentro Y lo mismo voy a hacer con la otra Así es como te va a quedar Después vas a doblar estas puntitas Como lo voy a hacer en este paso Lo ves de esta forma Te queda así Vas a llevar este lado de la hoja Hacia el centro Recuerda marcar muy bien el doblez Y lo mismo voy a hacer del otro lado Le das la vuelta Y listo Ya tienes tu separador Ahora, lo puedes dejar así O lo puedes decorar Yo lo voy a decorar Con plumas de colores Stickers y marcadores Ahora, recuerda solo decorar El corazón El corazón Y no esta parte Porque a la hora de ponerlo en tu libro No se va a ver Y no tiene caso Y voy a comenzar por decorar Mi separador A mí me quedó algo así Tú lo puedes decorar Tú lo puedes decorar como tú quieras Solo echa a volar tu imaginación Ahora, esta parte es opcional Como ves, estas partes quedan sueltas Y lo que yo hice Fue pegarlas con un pedacito de cinta O si lo prefieres Puedes utilizar resistol Y listo Así te queda Ya lo puedes utilizar Aquí te muestro más diseños que hice Espero te haya gustado alguno Y te animes a hacerlo Nos vemos en el próximo video Adiós